Capítulo 21 El héroe innato Aunque Wang Xiong era un despertado, aún le llevó a él y a Sang Lix en unas pocas horas limpiar los cuerpos de los zombies en la calle. Después de terminar la tarea, ya era tarde en el día. Cuando regresó a casa, encontró que Meng Jie ya había traído el cadáver del zombie gigante de vuelta a la casa. El maloliente y podrido olor llenó toda la casa e hizo fruncir el ceño a Wang Xiong. Sin embargo, Meng Jie dijo emocionada a Wang Xiong, este es un excelente material de investigación. Quizás puede encontrar el secreto del crecimiento de un despertado a partir de este zombie. Al escuchar las palabras crecimiento de un despertado, Wang Xiong pareció haber sido estimulado y se mostró interesado. Rodeando al zombie gigante unas cuantas veces, Wang Xiong ignoró el hedor y simplemente sonrió, diciendo, Meng Jie, eres asombrosa. Meng Jie hizo un gesto con la mano, diciendo, no es nada impresionante. Esto es lo que hago. Es solo que aquí tenemos muy poco equipo experimental. No puedo realizar muchos experimentos. Pero no había nada que pudieran hacer al respecto. Después de una breve charla, Wang Xiong llevó a Sandlixin para encontrar comida y agua. Esta vez no llamaron a la puerta de Lumín. La noche transcurrió sin incidentes. El martes, décimo día del calendario del apocalipsis, fue el día de entrenamiento de espalda. Se levantó de la cama, se lavó, cocinó, comió y espió por la ventana. Casualmente, Lumín vio a Wang Xiong y Sandlixin saliendo de la casa. Los agudos ojos de Wang Xiong vieron a Lumín y lo saludaron con una sonrisa. Lumín respondió con un gesto de cabeza. Por el bien de las municiones. Después de ver cómo Wang Xiong y los demás se alejaban, Lumín cerró la ventana de observación y comenzó su entrenamiento del día. Una hora y media de entrenamiento físico. Las estadísticas de Lumín quedaron así. Fuerza, 13,9, 14,7. Constitución, 14,4, 15,2. Agilidad, 15,5, 16,3. Nivel de acondicionamiento físico 3, 100, 300. Después de un batido de proteínas y la sensación de sudor, Lumín asintió satisfecho. De repente, pensó en algo y fue a mirar por la ventana de observación. Pronto, Lumín cerró la ventana de observación con decepción. Es una lástima que Wang Xiong no haya atraído a los monstruos hoy. Había una diferencia significativa en la destreza adquirida a luchar contra zombies en comparación con disparar a objetivos. Después de la batalla de ayer, Lumín se dio cuenta de que no era demasiado peligroso agacharse en el segundo piso y luchar contra zombies con la cooperación de alguien más. Pensando que si Wang Xiong aún pudiera atraer a los monstruos hoy, Lumín cooperaría con él a regañadientes. Sin embargo, estaba un poco decepcionado. Tomando el arco y la flecha de la mesa, Lumín apuntó y disparó al objetivo, una vez tras otra. No había otra opción, tenía que seguir practicando la habilidad, incluso si el progreso era más lento. Hermano Zhang, está por allá. En un edificio bajo cerca de la entrada de la aldea, Wang Xiong susurró a Zhang Lixin. Zhang Lixin estaba definitivamente familiarizado con el entorno por delante, sus tropas habían sufrido una derrota aplastante aquí. Al regresar al lugar de siempre, Zhang Lixin sintió no solo desolación, sino también una sensación de impotencia. Porque la horda de zombies no se había dispersado por completo. Sin ningún sonido que los atrajera, los zombies se reunieron obedientemente alrededor del vehículo militar, merodeando pero sin alejarse mucho. Para obtener el vehículo militar y las armas, la única forma era usar el método de Wang Xiong, atraer a los monstruos. Sin embargo, con ese número, incluso si no había zombies gigantes en la horda, Wang Xiong, aunque era un despertado, probablemente resultaría gravemente herido si no tenía cuidado. Vaya. Con un suspiro profundo, Zhang Lixin habló, en ese caso, solo podemos proceder lentamente. No importa, no nos preocupemos por esto ahora. Necesitamos salir y encontrar comida, agua y rastrear a los sobrevivientes. Si es posible, creo. Mientras hablaba, Zhang Lixin dudó. Quería reunir a los sobrevivientes. En primer lugar, había fuerza en números, y estar juntos en un desastre ciertamente no estaba mal. En segundo lugar, proteger a la gente era el deber y la responsabilidad de un soldado. Tercero, el vecindario cerca de la casa de Lumín era relativamente seguro. Contar con dos personas despiertas responsables de la seguridad era mucho mejor que dejar a los sobrevivientes a su suerte. La razón por la que dudó fue que Zhang Lixin temía que Wang Xiong no estuviera de acuerdo con él. Después de todo, el apocalipsis había llegado y todos deberían centrarse en su propia supervivencia. Los despiertos podrían tener habilidades más fuertes, pero Zhang Lixin no tenía razón para exigir que aquellos con habilidades más fuertes asumieran más responsabilidades. Inesperadamente, Wang Xiong extendió de repente la mano y le dio una palmadita en el hombro a Zhang Lixin. También quiero reunir a los sobrevivientes y proteger a la gente, dijo Wang Xiong. Mirando a Wang Xiong, Zhang Lixin notó que una sensación de rectitud parecía irradiar de su rostro. Wang Xiong habló suavemente, antes, me gustaban mucho las películas de superhéroes. Mi línea favorita era, con un gran poder viene una gran responsabilidad. La razón por la que aprendí artes marciales mixtas es, en primer lugar, porque tengo talento para ello, y en segundo lugar, porque pensé que podría usarlo para promover la justicia en el futuro, continuó Wang Xiong. Zhang Lixin sonrió. Antes del apocalipsis, vivíamos en una sociedad gobernada por la ley. Era responsabilidad de la policía castigar el mal y promover el bien. Wang Xiong se rascó la cabeza con una sonrisa tonta. Bueno, en aquel entonces era joven y no entendía mucho. En cualquier caso, entiendo tus pensamientos, hermano Zhang. Además, también son mis pensamientos. El refugio del que hablaste a la hermana Don está demasiado lejos. Y el refugio no puede proteger a todos. De hecho, después de encontrarme con los hermanos Ling Chatayer, no, más bien después de encontrarme con Lu Min, tuve este pensamiento. Es decir, establecer un refugio confiable centrado alrededor de la calle de la casa de Lu Min. Creo que de esta manera podemos ayudar a mucha gente, dijo Wang Xiong, con los ojos llenos de expectación. Zhang Lixin comprendió de repente. Había sido engañado por la formidable fuerza de combate de Wang Xiong, porque fundamentalmente, Wang Xiong era sólo un joven de 23 años, justo y heroico. Con esta comprensión, Zhang Lixin habló suavemente, eres un héroe nato. Wang Xiong se rascó la cabeza tímidamente. Hermano Zhang, los soldados como tú son los verdaderos héroes. Ambos eran bastante confiables en sus capacidades de ejecución. Esa tarde, trajeron de vuelta a tres sobrevivientes. Era una familia de tres miembros. El padre y la madre tenían alrededor de 30 años. El niño tenía sólo ocho años. Wang Xiong instaló temporalmente a esta familia de tres en una casa cercana que había sido limpiada y luego se dirigió a la casa de Lu Min. Timbró el timbre y pronto sonó la voz de Lu Min. ¿Qué pasa? Hermano Lu Min, han llegado tres sobrevivientes más a nuestro bloque. Estaba pensando que deberíamos hacer una comida juntos hoy y conocernos. No voy, respondió Lu Min. Si llegaba un recién llegado o no, no tenía nada que ver con Lu Min. Simplemente, no quería que nadie entrara en su casa. A Lu Min tampoco le interesaba reunirse para comer o algo así. Estaba a punto de colgar la llamada cuando escuchó la voz de Wang Xiong de nuevo. Está bien, entiendo tu situación, hermano. Sólo quería contarte más sobre lo que está pasando afuera. No hablemos de la ciudad, pero hay bastantes sobrevivientes en nuestro Good Hope Village. Sin embargo, hay aún más zombies. Mañana prepararé. Era innegable que Wang Xiong era una buena persona. Pero al mismo tiempo, era un parlanchín. Se quedó parado afuera de la casa de Lu Min y habló sin cesar, sin darse cuenta de que Lu Min ya había dejado la pantalla electrónica y había ido a la cocina a empezar a cocinar. No fue hasta que la boca de Wang Xiong se secó que finalmente se fue satisfecho, sin darse cuenta de que Lu Min no había escuchado ni una sola palabra de lo que había dicho. Capítulo 22 Wang Xiong, debería ser yo quien sea un poco más fuerte. Día once del calendario del apocalipsis, miércoles, día de entrenamiento de piernas. Temprano en la mañana, después de prepararlo todo, Lu Min vio a Wang Xiong y Zanglik sin salir de la casa. Ignorándolos, comenzó su entrenamiento de piernas. Después de dos horas de ejercicio de alta intensidad, los atributos de Lu Min quedaron así. Fuerza, 14.7, 15.5. Físico, 15.2, 16. Agilidad, 16.7, 17.5. Condición física NV3, 150, 300. Los 0.4 puntos adicionales en agilidad fueron el resultado del aumento de nivel en habilidad de tiro con arco ayer, lo que proporcionó ganancias en atributos. En cuanto a la habilidad en sí. Tiro con onda NV8, 98, 700. Tiro con ballesta NV2, 5, 200. Tiro con arco NV4, 108, 400. Combate cuerpo a cuerpo NV4, 12, 400. Combate con armas frías NV6, 215, 600. Con las piernas doloridas, Lu Min cocinó y comió. Justo cuando terminaba, volvió a escuchar el timbre de la puerta. Exhalando un profundo suspiro, Lu Min se levantó y fue hacia la puerta. Abrió la pantalla electrónica y vio el sudoroso rostro sonriente de Wang Xiong. «Hermano Lu, hoy tenemos dos personas más en nuestra zona segura. Mira, dos hermosas damas». Se apartó un poco, mostrando a dos figuras deslumbrantes. Lu Min no prestó atención a las mujeres. Lo único que tenía en la mente era una serie de signos de interrogación, preguntándose, ¿zona segura? ¿Qué zona segura? ¿Dónde hay una zona segura? Wang Xiong, que estaba afuera, naturalmente no podía ver la expresión de Lu Min. Continuó presentándola sin pensar en los demás. Esta belleza alta se llama Yufá. Era una personalidad en los medios antes del apocalipsis. Esta chica linda y bajita se llama Bai Lu. Es maestra en la escuela primaria cercana. Las dos bellezas tenían sus propias características. Yufá tenía unos 20 años, era alta y delgada. Con 1.7 metros de altura, se estimaba que pesaba menos de 100 libras. Lo más destacado eran sus curvas bien proporcionadas, especialmente sus largas piernas que llamaban mucho la atención. Bai Lu, por otro lado, era un poco bajita, midiendo menos de 1.6 metros. A pesar de eso, tenía una apariencia juvenil y un pecho generoso que irradiaba un encanto único. Sin embargo, Lu Min creía que las mujeres solo ralentizarían su progreso para volverse más fuerte. Ni siquiera miró a Yufá y Bai Lu. Simplemente se quedó mirando a Wang Xiong en la pantalla antes de hablar finalmente. Así que, ¿cuál es el asunto? Al escuchar la respuesta de Lu Min, Wang Xiong sonrió. Está bien, está bien. Solo vine para familiarizarme contigo, hermano. Seremos vecinos en la zona segura, así que es bueno conocernos para apoyarnos mutuamente. Lu Min, por favor, no me molestes con esas cosas en el futuro, vale. Lu Min finalmente no pudo soportarlo más. Venir todos los días. Los que entienden sabrán que eres entusiasta, pero los que no pensarán que esta es tu casa. Wang Xiong se puso un poco ansioso al escuchar eso. Hermano Lu, esto no es un asunto trivial. Cuanta más gente tengamos en nuestra zona segura, más fuerza tendremos. Es un asunto crucial para nuestro futuro. ¿Y en qué consiste exactamente esa zona segura de la que hablas? Lu Min estaba a punto de quejarse cuando Wang Xiong cambió de tema. Además, hermano Lu, tú te quedas en casa todos los días y no conoces la situación afuera. Yo vengo a charlar contigo todos los días y a contarte sobre el mundo exterior. ¿A qué equivale esto? A Day y Griega o Witch at Moments antes del apocalipsis, ¿verdad? No importa que tan empollón sea alguien, debe tener un canal para entender el mundo, ¿verdad? Al menos, ¿no quiere saber en qué se han convertido los zombies que están afuera? Al mencionar a los zombies evolucionados, la expresión de Lu Min se volvió seria. En efecto, había una necesidad de entender esto. Así que, ¿los zombies afuera han evolucionado de nuevo? Wang Xiong rió. No realmente, hoy caminé por dos calles y no encontré a esos zombies gigantes de antes. Lu Min. Sin embargo, tengo una vaga sensación de que los zombies parecen estar más activos. Esta mañana salí con el hermano Zhang. Wang Xiong habló sin intención de detenerse. Sin embargo, esta vez Lu Min no se sintió impaciente. Tal como había dicho Wang Xiong, Lu Min se estaba volviendo un poco cerrado al depender de agujeros de observación para mirar el mundo exterior. Con la gran boca de Wang Xiong presentando el mundo exterior, aunque Lu Min sintió que era molesto, después de pensarlo detenidamente, consideró que era necesario. Aproximadamente media hora después, Lu Min interrumpió el parloteo de Wang Xiong. Voy a tomar una siesta. Claro, hermano Lu, descansa. Saboreando sus labios, no expresó satisfacción, pero tuvo que detenerse. Dejando la casa de Lu Min con Yu Fa y Bai Lu, caminaron por la calle hasta que Yu Fa habló, hermano Wang. Wang Xiong rápidamente agitó la mano, llámame simplemente Wang Xiong. Yu Fa dijo cortésmente, de acuerdo, Wang Xiong. El hombre de antes es el hermano Lu Min del que hablaste. Wang Xiong asintió y dijo con cierta emoción, ese es el hermano Lu. Estamos en la zona segura de Good Hope Village. Yo me encargo de los asuntos externos y el hermano Lu se encarga de los asuntos internos. Yo soy responsable del trabajo al aire libre y el hermano Lu se encarga de proteger la seguridad aquí. En nuestra zona segura, no podemos prescindir del hermano Lu. Al escuchar las palabras de Wang Xiong, las expresiones de Yu Fa y Bai Lu se volvieron inmediatamente solemnes. No podían olvidar que esta misma mañana, cuando las dos estaban bloqueadas por zombies, fue Wang Xiong quien descendió del cielo como si fuera un regalo divino y la salvó del peligro. Las dos mujeres estaban impresionadas por Wang Xiong, porque nadie se atrevía a enfrentarse a un zombie, excepto Wang Xiong. Incluso podía manejar a diez de ellos a la vez. Se sentían tan seguras estando junto a este hombre. De camino a casa, escucharon el nombre de Lu Min por boca de Wang Xiong y también se interesaron por él. Bai Lu murmuró, pero parece que al hermano Lu no le gusta charlar con la gente. Yu Fa sintió en acuerdo. Incluso sintió que las palabras de Bai Lu eran quedas para describirlo. Era más que simplemente no le gustaba hablar con la gente. Yu Fa sentía que había algo extraño en el hermano Lu, como alguien podía chatear sin siquiera mostrar su rostro. En esta época, tienes que mostrar tu cara en los chats en línea. En resumen, era muy extraño. Wang Xiong agitó la mano. No se permite que las personas tengan rarezas. Bai Lu sonrió dulcemente. Hermano Wang, tú no tienes ninguna. Wang Xiong, eso es porque no me conoces bien. De todos modos, hoy os presentaré el lugar y os presentaré a Brother Lu. En el futuro, cuando esté fuera, si hay algún peligro aquí, no tendrán problemas para encontrar el lugar. Yu Fa y Bai lo asintieron repetidamente. No fue hasta que llegaron a la puerta de la casa segura que Yu Fa habló de repente. A propósito, hermano Wang, ¿también es un despertado el hermano Lu? Wang Xiong la sintió. Entonces, ¿cómo se compara su fuerza con la tuya? Wang Xiong no estaba seguro de eso. Sin embargo, cuando se trataba de fuerza, Wang Xiong se consideraba no inferior a los demás, especialmente siendo una persona joven con espíritu competitivo. Después de pensar por un momento, dijo, el hermano Lu se especializa en ataques a distancia con una onda, y su precisión es increíble. Pero cuando se trata de condición física y combate cercano, creo que soy más fuerte. Yu Fa y Bai Lu se iluminaron. Entonces el hermano Wang es más fuerte. Wang Xiong sonrió tímidamente, aceptando el halago de las dos bellezas. Pero no podemos compararlo de esa manera. Tal como dije antes, yo me ocupo de los asuntos externos y el hermano Lu se encarga de los asuntos internos. En nuestra zona segura, las habilidades del hermano Lu también son cruciales. Por supuesto, Brother John, Sister Meng, la familia Ligan de tres personas y los otros dos también son muy importantes. Justo cuando la puerta de la casa segura se abrió, Meng Xiong saludó a Wang Xiong. Mi investigación sobre el zombie gigante ha dado resultados. Capítulo 23 El camino de avance de un despertado Wang Xiong siguió a Meng Xie dentro de la casa y vio de inmediato el cadáver del gigantesco zombie tendido sobre la mesa. En este momento, el gigantesco zombie ya había sido violentamente disecado por Meng Xie. Debido a la falta de equipo experimental, el proceso de disección fue bastante rudimentario. Yu Fa y Bai Lu, que estaban parados en la puerta, sintieron como sus estómagos se revolvían solo con mirarlo. Afortunadamente, no habían comido nada durante varios días. Meng Xie y Wang Xiong no le prestaron atención. La indiferencia de Meng Xie se debía a sus cualidades profesionales. La indiferencia de Wang Xiong era puramente una búsqueda de fuerza. No importaba cuán repulsiva fuera una escena, no era tan importante como el camino de avance para un despertado. Se acercaron al cadáver de un gigantesco zombie. Meng Xie señaló el desorden ensangrentado y dijo, debido a la falta de equipo necesario, no puedo observar el tejido celular del gigantesco zombie a nivel microscópico. Por lo tanto, mi enfoque de investigación se centra principalmente en tres aspectos. Primero, la fuerza física del gigantesco zombie. Después de probar su fuerza muscular, se puede concluir que la fuerza física del gigantesco zombie es aproximadamente el doble que la de un zombie ordinario. En cuanto a atributos, era alrededor de 12 puntos, no muy diferente de Wang Xiong. Por supuesto, Wang Xiong era más bajo, por lo que tener la misma fuerza significaba que era más adecuado para el combate. También tenía más experiencia en combate, así que en una batalla uno a uno, el gigantesco zombie definitivamente no era su rival. El segundo aspecto es la evolución del gigantesco zombie. Meng Xie recogió un objeto sangriento similar a una bolsa y lo sostuvo frente a Wang Xiong. ¿Sabes qué es esto? Wang Xiong negó con la cabeza y Meng Xie dio la respuesta, es el estómago del gigantesco zombie. En comparación con un zombie ordinario, la estructura del cuerpo del gigantesco zombie ha experimentado cambios significativos. Pero el cambio más importante es el saco estomacal. Las capacidades digestivas de un gigantesco zombie son muy fuertes y su estómago puede segregar enzimas especializadas en digerir carne y sangre. Esto les permite digerir rápidamente la comida tragada en sus estómagos. Con eso, Meng Xie apartó el saco estomacal y continuó, debido a la falta de equipo necesario, no puedo observar más. Pero especulo que la naturaleza y función de estas enzimas probablemente son complementar los factores misteriosos dentro del cuerpo del gigantesco zombie mediante la digestión de los factores misteriosos presentes en la carne y la sangre de las criaturas vivas, lo que induce la evolución tanto de los zombies como de los gigantes zombies. Así que, la lógica de la evolución de los zombies es fácil de entender. Su intención original al cazar humanos es evolucionar. Wang Xiong frunció el ceño y pensó por un momento antes de decir, entonces, ¿está sugiriendo, Meng Xie, que la carne y la sangre de las personas comunes también contienen factores misteriosos? Meng Xie sintió y dijo, sí, de hecho. Después de la aparición de la torre, liberó continuamente factores misteriosos. Estos factores se han fusionado con el aire. Así que, cada vez que respiramos, inhalamos una cierta cantidad de factores misteriosos. Sin embargo, la cantidad de factores misteriosos en el cuerpo de las personas comunes es pequeña y no se integran con sus células, por lo que no ocurren fenómenos de despertar. Hablando claro, el despertar es como comprar un boleto de lotería. También podría estar relacionado con la constitución innata de cada individuo. Todos absorben los factores misteriosos, entonces, ¿por qué algunas personas se convierten en despertados mientras que otras no? Aún no tenemos respuesta para eso. Pero ahora tengo una idea. Es posible desarrollar un método seguro para aumentar la concentración de factores misteriosos en el cuerpo de las personas comunes y forzarlos a despertar. Wang Xiong no pudo proporcionar respuestas. Men Hie tampoco podía llevar su experimento a esta etapa, principalmente debido a la falta de equipo. Sin embargo, era innegable que Men Hie sentía que este era realmente un tema de investigación extremadamente valioso. Oh, por cierto, los dos puntos anteriores no te conciernen. Creo que lo que más te preocupa es la forma en que los despertados evolucionan, ¿verdad? Men Hie sonrió amablemente a Wang Xiong y lo vio sonreír y asentir tímidamente. Men Hie decidió no hacerlo esperar. Con un movimiento de su mano, sacó un cristal transparente en forma de prisma de su bolsillo. Esto hizo que Wang Xiong levantara las cejas. ¿Qué es esto? Corpse Crystal. Lo llamó un cristal cadáver. Mientras hablaba, Men Hie señaló el cerebro disecado del gigante zombie. ¿Fue encontrado en la cabeza del gigante zombie? Wang Xiong sintió que esta escena le resultaba algo familiar. Pensando cuidadosamente, a Wang Xiong le vino a la mente. No es esto la ambientación de la novela. Wang Xiong era un fanático de los textos web y había encontrado literatura posapocalíptica. Los zombies tenían cristales en sus cerebros. Los humanos experimentaban un despertar y evolución al consumir los cristales. Esta trama era un poco pobre. Pero eso es lo que sucedió. Men Hie nunca había leído una novela. Simplemente describió sus hallazgos de investigación. Cuando estaba diseccionando al gigante zombie, encontré esta cosa en su cerebro. Sin embargo, debido a la falta de equipo experimental, no puedo determinar qué es esta cosa. Sólo puedo estar seguro de que, en primer lugar, este cristal es inofensivo. En segundo lugar, contiene factores misteriosos relativamente puros. Men Hie ya lo había mencionado antes. La fuente tanto de los zombies como de los despertados eran factores misteriosos. Por lo tanto, Men Hie creía que la esperanza de que un despertado evolucionara también descansaba en el factor misterioso. Y los cristales cadáver encontrados en el cerebro del gigante zombie eran un polímero puro de factores misteriosos. Por lo tanto, mi hipótesis es que esta cosa puede fortalecer la concentración de factores misteriosos en los cuerpos de los despertados y hacerlos más fuertes. Incluso podría permitir que personas comunes se conviertan en despertados. Sin embargo, sin experimentación profesional, no puedo estar seguro del efecto de este cristal de zombie en ti. Dicho esto, Men Hie guardó el cristal cadáver. Wang Xiong entró en pánico. Dámelo, hermana Meng. Es útil para mí. Men Hie negó con la cabeza. Nada de lo que he dicho ha sido probado profesionalmente. Así que lo siento, no te daré los cristales cadáver para que los uses a la ligera. Wang Xiong se rascó la cabeza ansiosamente. Pero. Antes de que pudiera decir algo más, la mano de Men Hie ya había tocado el hombro de Wang Xiong. Ella dijo suavemente pero solemnemente, en este momento, tú eres nuestra esperanza. Así que lo siento, no puedo permitirte correr el riesgo de tragar el cristal cadáver. Wang Xiong abrió la boca, pero no pudo decir nada más. Después de despertar de su siesta vespertina, obtuvo todos sus atributos. Después de comer algunas frutas enlatadas, Lu Min miró por la ventana mientras comía. Vio que Wang Xiong se ponía en marcha de nuevo, realmente estaba ocupado. De todos modos, Lu Min sentía que Wang Xiong y él eran dos extremos. Definitivamente no tenía ganas de salir, mientras que Wang Xiong definitivamente no tenía ganas de quedarse en casa. Ignorando a Wang Xiong, Lu Min se giró y vio a Sang Lixin y a Ligán, el padre de la familia de tres que rescataron ayer, limpiando la calle. La esposa de Ligán, Yu Fa, y Bai Lu también ayudaban. Era una escena ocupada. Después de once días, finalmente había gente en las calles de nuevo. Lu Min no sintió nada. Él no salía. Realmente no tenía nada que ver si había alguien afuera. Cerró la ventana y comenzó su ejercicio de la tarde. La resortera fue disparada. Simplemente no sabía si debía sentir lástima. Hoy no habría disparos de zombies. Capítulo 24, Otra zona segura. Día doce del calendario del apocalipsis, jueves, día de descanso. Hoy no pasó nada. Wang Xiong vino de nuevo a molestarme hoy. Trajo a cuatro sobrevivientes más. No recuerdo sus nombres, y no importa. Pero hay algo que vale la pena prestar atención. Hoy, Wang Xiong salió y fue atacado por un zombi enorme. En lugar de ser una coincidencia, tiendo a creer que el número de zombis gigantes está aumentando con el tiempo. El apocalipsis se vuelve cada vez más peligroso. Registro del estado físico en el dodécimo día del calendario del apocalipsis. Aprobado. Día trece del calendario del apocalipsis, viernes, día de entrenamiento de pecho. Hoy no pasó nada. Por la tarde, Wang Xiong volvió. Me dijo algo. Dijo que hay otros sobrevivientes en Good Hope Village, y que son muchos. Hoy, salió y trajo de vuelta a un sobreviviente, pero vio señales de personas vivas en la aldea. Por las huellas, eran muchos. Wang Xiong planea seguir las huellas mañana e investigar. La verdad es que no entiendo muy bien por qué Wang Xiong está tan obsesionado con salvar gente. Pero dado que eso es lo que él quiere y no necesita mi ayuda, puede hacer lo que quiera. Registro del estado físico en el decimotercer día del calendario del apocalipsis. Aprobado. Día catorce del calendario del apocalipsis, sábado, día de entrenamiento de espalda. Hoy no pasó nada. Hoy Wang Xiong no vino. La buena noticia es que he mejorado mi habilidad con la onda al nivel 10. La mala noticia es que con una habilidad en la onda de nivel 10, ya no puedo ganar experiencia disparando a objetivos. En cierto sentido, ya he alcanzado el máximo nivel en mis habilidades con la onda. A continuación, me enfocaré en mejorar mi habilidad con el arco. Pero pensándolo bien, si solo disparo a objetivos, mi habilidad con el arco solo puede llegar al nivel 10. Si quiero aumentar mi nivel de habilidad, necesito encontrar algunos cadáveres vivos como objetivos. Desafortunadamente, Wang Xiong no ha atraído a ningún monstruo últimamente, y no es seguro salir. Registro del estado físico en el decimocuarto día del calendario del apocalipsis. Aprobado. Día quince del calendario del apocalipsis. Día dieciséis del calendario del apocalipsis. Día diecisiete del calendario del apocalipsis, martes, día de entrenamiento de espalda. Once del mediodía. Mientras preparaba el almuerzo, Lumín abrió el panel de atributos. Nombre, Lumín. Edad, veinticinco años. Fuerza, veintiséis punto siete. Constitución, veintisiete punto dos. Agilidad, veintiséis punto cuatro. Condición física NV4, ciento cincuenta diagonal cuatrocientos puntos de atributo máximos obtenidos cada día aumentados en cero punto cuatro puntos. Habilidad con la onda NV10, cero diagonal mil. Tiro con ballesta NV2, cinco diagonal doscientos. Tiro con arco NV7, cincuenta y cinco diagonal setecientos. Combate cuerpo a cuerpo NV8, quinientos veintitrés diagonal ochocientos. Combate con arma fría NV10, cero diagonal mil. Después de casi una semana, los atributos y habilidades de Lumín habían cambiado drásticamente. Al mismo tiempo, su habilidad física había alcanzado el nivel cuatro. Los atributos básicos que Lumín podía obtener cada día habían llegado a cero punto nueve puntos. También había aumentado sus habilidades en combate con armas frías hasta el nivel diez. Sosteniendo un cuchillo, un hacha de fuego, un bate y otras armas frías, Lumín sentía que las comandaba con facilidad como deseaba. Desafortunadamente, al igual que con la habilidad con la onda, después de alcanzar el nivel diez, Lumín ya no podía obtener experiencia en habilidades con ataques vacíos. Esto significaba que si Lumín quería aumentar el nivel de sus habilidades con armas frías, tenía que encontrar a una persona viva con quien practicar o llevar un bate y un hacha para matar a un zombie. Esto era muy molesto. Pronto, el almuerzo estuvo listo. Arroz, pechuga de pollo, verduras secas. Mientras comía, Lumín estaba viendo videos cuando de repente pensó en Wang Xiong. Wang Xiong no había venido a buscarlo en dos días. En ese momento, Wang Xiong estaba en el otro extremo de Good Hope Village. Durante los últimos días, Wang Xiong había estado explorando cuidadosamente Good Hope Village, buscando encontrar y reunir a más sobrevivientes. Hace unos días, descubrió huellas de un gran número de personas vivas. Siguiendo las huellas, Wang Xiong cruzó la aldea y finalmente hizo un gran descubrimiento al mediodía de hoy. Frente a Wang Xiong había un gran patio. El amplio patio estaba formado por tres edificios bajos de cinco pisos. En el lado vacío, había una gran puerta de hierro y una pared alrededor. La pared tenía tres metros de altura. Wang Xiong aún podía ver una plataforma de observación de construcción rudimentaria dentro de la pared. Alguien estaba vigilando. La ciudad de Nansiang estaba ubicada al sur. En las últimas décadas, cuando el país no se desarrollaba bien, había muchas familias aquí. A medida que la sociedad progresaba y la economía se desarrollaba, el concepto de clanes había sido gradualmente reemplazado por algo nuevo. Sin embargo, era innegable que en muchos lugares todavía existían relaciones de clan basadas en lazos de sangre. Grandes familias extensas vivían juntas, brindando calor y ayuda mutua, y tenían una fuerte cohesión. Y la casa frente a Wang Xiong era el hogar ancestral de la familia Zhang en la aldea de Good Hope. La familia Zhang también era bastante conocida en la aldea de Good Hope. Esta gran familia estaba compuesta por casi 100 personas. Aunque no tenían sus propias leyes y reglas ancestrales como en tiempos antiguos, su cohesión seguía siendo bastante buena. Cada año nuevo, se reunían más de 100 personas. Era un espectáculo impresionante en la aldea. Observó durante mucho tiempo. Finalmente, Wang Xiong no pudo contener su curiosidad. Se acercó a la residencia de Losang. Antes de que Wang Xiong pudiera acercarse a la puerta, escuchó una voz desde la plataforma de observación detrás de la pared. Alguien se acerca. Es una persona viva. Después de que Wang Xiong se detuviera, vio que la pequeña ventana de la puerta de hierro se abría y un par de ojos asomaban. Esos ojos eran como reflectores mientras escudriñaban a Wang Xiong. Cuando vieron la cicatriz en el cuello de Wang Xiong causada por la mordedura de un zombi, la persona detrás de la puerta guardó silencio por un momento. Una voz apagada sonó. Un despertado. Wang Xiong guardó silencio por un momento antes de asentir. Sí. Crujido. La gran puerta de hierro se abrió. Un hombre alto y robusto de mediana edad hizo un gesto a Wang Xiong. Entra rápido. Después de entrar en la residencia de Losang, Wang Xiong vio más cosas. Un montón de suministros como una pequeña montaña estaban amontonados en el patio. No se podía saber cuántos recursos se escondían allí. Había mujeres, niños y hombres que llevaban arcos o machetes en el patio. El ambiente estaba un poco tenso, pero considerando que era el apocalipsis, no había nada extraño en ello. Antes de que Wang Xiong pudiera seguir observando, el hombre de mediana edad a su lado habló. Mi nombre es Han Ye. Soy el líder aquí. ¿Y tú, hermanito? Mi nombre es Wang Xiong. Sí. Entonces estás aquí para echar un vistazo o quieres encontrar un refugio seguro. Estas palabras hicieron que Wang Xiong dudara por un momento. Antes de que pudiera responder, Sang Ye dijo, si solo quieres echar un vistazo, te llevaré de paseo. Si quieres unirte a nosotros, te recibiremos con los brazos abiertos. Después de todo, los despertados pueden ser de mucha ayuda aquí. Hermano Sang, también conoces a los despertados. Sí, yo soy uno. Además de mí, hay otros dos despertados aquí. De lo contrario, no podríamos proteger este territorio. Al escuchar esto, Wang Xiong levantó las cejas. Había tres despertados aquí. No era un número pequeño. La puerta detrás de él se abrió de nuevo. Un grupo de personas entró apresuradamente. La persona a la cabeza era una mujer de unos 25 años. Llevaba un arco y una flecha valientemente. Tan pronto como vio a Sang Ye, se acercó inmediatamente. Hermano, hemos traído a otros siete supervivientes. Sang Ye sintió en reconocimiento y dijo de inmediato, cuídalos bien. Capítulo 25 Reubicación Wang Xiong se quedó en la residencia de Sang hasta la tarde. Básicamente, exploró toda la residencia de Sang. Además de este lugar, Wang Xiong también tuvo una comprensión preliminar de Sang Ye. Antes del apocalipsis, Sang Ye tenía su propia empresa. Originalmente, Sang Ye había regresado a Good Hope Village para rendir homenaje a sus antepasados. Sin embargo, no esperaba que un desastre estallara repentinamente y quedara atrapado en la residencia ancestral. Afortunadamente, cuando aparecieron los zombies, no había muchos ancianos en la residencia de Sang, pero había muchos hombres jóvenes y fuertes. Usando el dinero de sus padres, Sang Ye tomó la decisión rápida de establecer un refugio aquí. Los miembros principales eran naturalmente los hombres jóvenes de la familia Sang, pero al mismo tiempo, también salían a rescatar a personas para aumentar el número de miembros. Ya era el decimoséptimo día del apocalipsis. Originalmente, solo había alrededor de treinta personas en el refugio. Ahora, había más de cien personas. Al mismo tiempo, los tres, incluido Sang Ye, se convirtieron en despertados. Esto aumentó la seguridad del refugio, y no fue tan difícil salir a buscar suministros. Después de salir de la residencia de Sang, Wang Xiong reflexionó mientras regresaba. Pudo darse cuenta de que aunque Sang Ye no era muy amistoso, en general era una buena persona. Además, era bastante capaz. La residencia de Sang estaba bien administrada por él, su defensa era buena y tenía suficientes suministros. Al mismo tiempo, Sang Ye también invitó a Wang Xiong, deseando que se uniera a él. Esa también fue la razón por la que Wang Xiong estaba en un dilema. En su bando estaba el refugio con más de diez personas. Por otro lado, estaba el refugio Sang con suministros suficientes y una defensa sobresaliente. No fue hasta la tarde cuando Wang Xiong regresó a la casa segura que tomó una decisión. Creo que deberíamos mudarnos. Le dijo a Sang Lixin, Meng Ye y los demás. Era instinto humano permanecer juntos en el apocalipsis. Todos entendían el principio de que la unión hace la fuerza. Había muy pocas personas como Lu Min. La mayoría de la gente prefería quedarse con los de su propio grupo. Esto no tenía nada que ver con si era un despertado o no. He echado un vistazo allí. Lo que puedo asegurar es que no hay nada malo con el refugio y Sang Ye. Wang Xiong descartó primero la posibilidad de encontrarse con una mala persona antes de mirar por la ventana. Pudo ver que los cadáveres de los zombies habían sido retirados de la calle afuera de la ventana, pero eso era todo. Había realmente demasiadas cosas que hacer para transformar este refugio en una zona segura utilizable, y aquí no había suficiente gente en absoluto. En términos de condiciones físicas, esta calle no podía compararse en absoluto con la residencia ancestral de Sang. Además, hay más gente y más despertados. También hay paredes y suficiente comida. Considerando todo, creo que estaremos mejor mudándonos allí. En cuanto a su estatus y autoridad después de mudarse, Wang Xiong nunca lo había considerado en absoluto. Él había salvado a personas y establecido un área segura no porque quisiera ser un líder, simplemente lo hizo porque salvar a las personas era lo correcto. Nadie tenía objeciones a la decisión de Wang Xiong. De hecho, Wang Xiong, como el protector, había sido el líder de facto del grupo desde hacía tiempo. Al ver a todos asintiendo, Wang Xiong continuó. Así que está decidido. Hablaré con el hermano Lumín. Wang Xiong ciertamente quería llevar a Lumín consigo. En su mente, Lumín definitivamente lo seguiría y se iría a la casa ancestral de la familia Sang juntos. Sin embargo, la comunicación entre Wang Xiong y Lumín no fue tan fluida como se esperaba. ¿Mudarnos? Yo no me muevo. La voz de Lumín al otro lado de la línea sonaba excepcionalmente decidida. Esto dejó a Wang Xiong desconcertado. Hermano, obviamente es más seguro allá. Incluyendo a ti y a mí, hay cinco despertados allá. También hay más gente común y suficiente comida. Lumín, que estaba dentro de la casa, no pudo evitar burlarse. ¿Quieres que deje la casa? Ni lo sueñes. Por supuesto, durante este periodo de tiempo, Lumín se había familiarizado con Wang Xiong, por lo que no habló demasiado duramente. Después de pensarlo un poco, Lumín habló. Mi hogar ya estaba seguro antes de que vinieran ustedes. Wang Xiong. Eso dolió mucho, hermano. Así que, ¿quiere decir que éramos innecesarios, eh? Pero después de pensarlo, Wang Xiong no encontró nada para refutar. De hecho, antes de que vinieran, Lumín había estado en casa muy bien. Durante este periodo de tiempo, no lo habían visto salir a buscar suministros, lo que indicaba que probablemente no le faltaban provisiones. Después de un largo silencio, Wang Xiong suspiró y dijo. Tenemos que movernos. Aunque tú no te muevas, nosotros tenemos que hacerlo. Ten un buen viaje. Wang Xiong. Había querido intentar persuadirlo de nuevo. Pero el temperamento terco de Lumín dejó a Wang Xiong sin palabras. Al final, solo pudo murmurar con una expresión complicada. Hermano, cuídate. Sí. Observando a Wang Xiong alejarse en la pantalla electrónica, la expresión de Lumín era como siempre, pero había ciertas fluctuaciones en sus ojos. Aunque Wang Xiong era un poco insistente y molesto, seguía siendo una buena persona. Con Wang Xiong, Lumín había obtenido una comprensión adicional del mundo exterior. Pero ahora, Wang Xiong se iba. En el fondo, Lumín se sentía un poco reacio. Sí, solo un poco. Después de golpear un saco de arena por la noche, Lumín olvidó el asunto. Después de despertar de un dulce sueño, cuando miró por la ventana temprano en la mañana, Lumín vio a Wang Xiong liderando a unas 10 personas camino a Good Hope Village. Solo entonces recordó la conversación de ayer. Pronto, las calles quedaron vacías, desprovistas tanto de zombies como de personas vivas. Lumín cerró el agujero de observación y comenzó su entrenamiento del día. Wang Xiong ya había limpiado la ruta hacia la residencia ancestral de la familia Sang Ayer. Partieron hoy y no encontraron ningún peligro en el camino. Alrededor del mediodía, Wang Xiong llevó a 13 sobrevivientes, incluidos Sang Lixin y Meng Ye, a la residencia ancestral de la familia Sang y fue recibido calurosamente por Sang Ye. Durante el almuerzo, Sang Ye sacó vino y pollo asado sellado. Wang Xiong y los demás devoraron la comida. Al mismo tiempo, estaban seguros de que habían tomado la decisión correcta al venir esta vez. Un refugio más grande y seguro con recursos más abundantes. En medio del apocalipsis, esto era algo realmente esperanzador. Después de una comida completa, llegó el momento de charlar. Los sobrevivientes comunes fueron llevados al dormitorio. Por este lado, Sang Ye sirvió frutas secas. Los tres despiertos de la familia Sang, junto con Wang Xiong, Sang Lixin y Meng Ye, entablaron una conversación. ¿Tiene el ejército algún plan de rescate? Sang Ye ya había aprendido que Sang Lixin era un soldado. Esta identidad nacía con un halo y naturalmente llevaba cierto peso. Los ciudadanos tenían fe en los soldados del pueblo. Sang Lixin negó con la cabeza. El estallido del apocalipsis nos tomó por sorpresa y el ejército tampoco estaba preparado. Además, las comunicaciones están bloqueadas en estos momentos, así que no conozco la situación actual allá arriba. Después de discutir brevemente el tema, un joven junto a Sang Ye se volvió hacia Meng Ye y habló. Hermana Meng, he oído que eres una experta en biología. ¿Tienes alguna investigación o conocimiento sobre zombies e individuos despiertos? El joven se llamaba Lixitong, uno de los tres despiertos del refugio de la familia Sang. Al escuchar la pregunta de Lixitong, Meng Ye reflexionó por un momento y comenzó a compartir sus investigaciones y especulaciones. Capítulo 26 Despertar de nivel 2 Mientras Meng Ye hablaba, Sang Ye, Lixitong y la hermana de Sang Ye, Sang Cheng Cheng, estaban completamente concentrados, pendientes de cada palabra. Cuando Meng Ye terminó de hablar, los tres cayeron en profundos pensamientos. Un momento después, Sang Ye dijo, Entonces, Dr. Meng, lo que quieres decir es que los zombies pueden evolucionar devorando la carne y la sangre de personas comunes o despertados. Y tanto los despertados como las personas comunes también pueden avanzar a un nivel superior a través de los cristales de los cadáveres. Como se esperaba, como despertado, la atención de Sang Ye era idéntica a la de Wang Xiong. Los tres no prestaron mucha atención a la torre, al factor misterioso o a la integración celular. Lo que más les preocupaba era la evolución de los zombies y las condiciones de evolución de los despertados. Al darse cuenta del interés de Sang Ye, Meng Ye añadió apresuradamente, Todo esto son especulaciones y no han sido probadas a través de experimentos. En cambio, Sang Ye sonrió cortésmente. Las especulaciones son suficientes. Con eso, se volvió hacia Sang Cheng Cheng y dijo, Ve y trae todos los cristales de cadáveres que hemos recopilado. Por el momento, él definió a los zombies como zombies de nivel cero. Entonces, los zombies gigantes serían llamados zombies de nivel uno. A partir del incidente de Wang Xiong, se podía ver que los individuos despertados estaban altamente atraídos por los zombies gigantes. Había un total de tres despertados en la zona de seguridad de los Sang. Esto era una gran oportunidad para los zombies gigantes. Junto con la reciente evolución de los zombies comunes en zombies gigantes, la zona de seguridad de la familia Sang había sido atacada por al menos 10 zombies gigantes recientemente. Afortunadamente, la pared era robusta, y Sang Ye manejó la situación bien. Los cadáveres gigantes no habían evolucionado al punto de cazar en grupos. Esto permitió que la zona de seguridad de la familia Sang se mantuviera firme, y permitió que Sang Ye recolectara alrededor de 10 cristales de zombies transparentes de nivel uno. Sang Cheng Cheng trajo rápidamente los cristales de cadáveres. Más de 10 cristales de cadáveres fueron colocados sobre la mesa, brillando y destellando bajo la luz del sol. Sang Ye recogió uno de los cristales de cadáveres, pensó por un momento y se lo metió en la boca. Esto sorprendió a Wang Xiang, Meng Jie y a los demás. ¿Qué estás haciendo? Hermano Sang, eres muy impulsivo. Lo que acabo de decir eran solo especulaciones y no ha sido probado experimentalmente en absoluto. Ahora estás jugando con tu vida. Sin embargo, Sang Ye ya lo había hecho y no servía de nada decir algo más. Después de algunas palabras de los demás, y al ver que Sang Ye no mostraba ninguna reacción, se callaron. Wang Xiang y los otros dos despertados rodearon a Sang Ye en el medio para evitar que se convirtiera en un zombie. Sang Lixin retrocedió unos pasos y se posicionó cerca de la esquina, protegiendo a Meng Jie, quien tenía una expresión seria mientras registraba y observaba. Pronto, Sang Ye hizo un movimiento. Giró ligeramente el cuello y miró a Meng Jie, diciendo, no tiene sabor, se derrite en la boca. Esperé unos tres minutos, pero no hubo ninguna reacción anormal. La llamada reacción anormal se refería a ninguna incomodidad física o mental y ninguna señal de volverse más fuerte. Meng Jie pensó por un momento y dijo, la cantidad no es suficiente. Sang Ye asintió. Eso es lo que pienso también. Con eso, cogió otro cristal de cadáver. Estaba a punto de metérselo en la boca cuando fue detenido por Wang Xiang, Sang Chen Cheng y Lixitong. Wang Xiang dijo, hermano, piénsalo bien. No seas imprudente. Sang Chen Cheng sonó como si fuera a llorar. Hermano, ¿qué pasará con nuestra colonia si te vas? Las palabras de su hermana hicieron que Sang Ye dudara y suspirara. Sonrió amargamente y dijo, en realidad, no soy una persona impulsiva. Siempre ha sido mi principio en la vida pensar dos veces antes de actuar. El hermanito Wang Xiang quizás no lo sepa, pero Sitong y Cheng Cheng deberían saber que la frecuencia de los ataques de zombies ha aumentado recientemente y también ha aumentado la frecuencia de aparición de zombies gigantes. Según la teoría del Dr. Meng, un lugar de reunión tan grande como el nuestro está destinado a atraer zombies e incluso zombies gigantes. La participación del hermanito Wang Xiang ciertamente ha complementado la nuestra, pero estoy preocupado de que no pase mucho tiempo antes de que aparezcan zombies de un nivel más alto. En ese momento, nuestra colonia desaparecerá. Mientras hablaba, Lizitong y Sang Cheng Cheng ya lo habían soltado. También estaban pensativos, porque lo que dijo Sang Ye era completamente cierto. Sosteniendo el cristal del cadáver, Sang Ye dijo solemnemente, ahora que el Dr. Meng ha propuesto un posible camino para la evolución de los despertados, Sinceramente también deseo un camino de avance 100% seguro, pero las condiciones no están dadas. Y nuestra situación actual no nos permite seguir esperando o demorándonos. Pensé que ya que tengo que llevar a cabo experimentos en vivo para verificar la hipótesis del Dr. Meng, entonces, ¿por qué no ser yo el conejillo de Indias? En este punto, Sang Ye sonrió despreocupadamente. Si algo inesperado me sucede, dejo esto en sus manos. Con eso, se liberó con fuerza de la mano de Wang Xiong y se tragó el segundo cristal del cadáver. Esta vez, nadie dijo nada. Después de tragar cada cristal del cadáver, Sang Ye esperaría cinco minutos. Después de tragar el segundo, no hubo reacción. El tercero. El cuarto. No fue hasta el décimo que la expresión de Sang Ye cambió. Dr. Meng, tengo una reacción. Meng Ye no pudo evitar acercarse y observar cuidadosamente la condición de Sang Ye. Sang Ye dijo, Siento una sensación de ardor en mi cuerpo, como si hubiera una bola de fuego en mi corazón. No, no es sólo mi corazón. Mi cuerpo entero se siente muy caliente. No fue necesario que Sang Ye dijera mucho más. Esto se debió a que todos los presentes pudieron ver que la piel de Sang Ye se estaba volviendo rápidamente roja, y aire caliente emanaba de sus poros. En este momento, su temperatura corporal se estimaba en al menos 43 grados Celsius. Meng Ye preguntó nerviosamente, ¿y otras sensaciones? Especialmente tu conciencia y tu cerebro. ¿Te sientes mareado o con dolor de cabeza? Sang Ye negó con la cabeza. No, estoy lúcido, sólo tengo mucho calor. Luego pensó por un momento y agregó, pero es muy cómodo. Tan pronto como dijo la palabra, cómodo, Meng Ye suspiró aliviado. Si es cómodo, no debería haber problema. El cuerpo humano es muy maravilloso. Cuando algo anda mal, definitivamente se sentirá incómodo. Si es cómodo, entonces hay una alta probabilidad de que no haya problema. Después de esperar un rato, todos vieron que la piel de Sang Ye volvía lentamente a la normalidad. Se escuchaban débiles sonidos de huesos crujiendo en su cuerpo, pero su apariencia no cambió mucho. Después de unos 20 minutos, Sang Ye suspiró satisfecho. Se puso de pie lentamente y estiró sus extremidades mientras decía, ya terminó. La reacción inicial fue una sensación de calor, pero fue muy cómoda. El estado duró unos 20 minutos antes de desaparecer. El calor se ha ido ahora, pero puedo sentir que mi cuerpo entero está lleno de fuerza. Mientras hablaba, Sang Ye extendió la mano y agarró la esquina de la mesa. Con un esfuerzo repentino, se escuchó un crujido. Una esquina de la mesa de caoba se rompió en el acto por Sang Ye. Mi condición física ha aumentado considerablemente. Al mismo tiempo, parece que he adquirido una nueva habilidad. Con eso, miró a la nerviosa multitud e inmediatamente sonrió brillantemente. Salgamos y probemos. Veamos qué tan diferente soy como un despertado de nivel 2 en comparación con antes. Capítulo 27 Noche Siendo el primer despertado conocido que había avanzado, Sang Ye tomó la iniciativa de clasificar su estado actual como un despertado de nivel 2. El nivel 1 era el estado en el que se encontraba antes, y el estado actual de Wang Xiong, Sang Cheng Cheng y los demás. Las personas normales se consideraban de nivel 0. Esto correspondía a los niveles de los zombies. En el patio, Meng Ye ayudó a Sang Ye a realizar la prueba. Fuerza, velocidad, aptitud física y demás. Una hora después, los resultados de la prueba estuvieron listos. Doble Tu estado actual es el doble de fuerte en todos los aspectos en comparación con antes. Por ejemplo, si los atributos tridimensionales promedio de Sang Ye eran de 10 puntos en el nivel 1. Ahora habían aumentado a 20 puntos. Y el crecimiento exponencial de los atributos significaba un avance real en el poder de combate. Con el estado actual de Sang Ye, incluso podría derrotar al destacado despertado de nivel 1, Wang Xiong, con una sola mano. Pero eso no es todo. Después de que Sang Ye terminó de hablar, extendió su mano derecha frente a todos. Se podía ver una tenue luz roja emanando de la mano de Sang Ye y pronto, una pequeña llama apareció en su palma. Esta escena mágica hizo que todos los presentes contuvieran el aliento. Sang Ye movió la llama casualmente y viajó 10 metros antes de aterrizar en el suelo y explotar con un estruendo, produciendo una explosión comparable a una granada de mano. Esto es lo que mencioné anteriormente, mi nueva habilidad despertada. Los tres despertados de nivel 1 se maravillaron, y Meng Ye resumió, los despertados de nivel 1 no tienen una habilidad especial como ésta. En otras palabras, sólo los despertados de nivel 2 pueden despertar una habilidad tan especial. Por ahora, llamémoslo un poder extraordinario. Un nuevo término nació. Como dice el refrán, las cosas buenas vienen de a pares. Hoy, dos eventos importantes ocurrieron en el bastión de la familia Sang. Primero, se agregó un nuevo despertado, Wang Xiong. Segundo, el líder Sang Ye avanzó con éxito y se convirtió en el primer despertado conocido de nivel 2. En la cena, incluso los sobrevivientes ordinarios recibieron una lata extra de carne. El bastión de la familia Sang implementaba un sistema de comida comunitaria. Los suministros se distribuían de manera uniforme. A menos que hubiera circunstancias especiales, si alguien quería comer, tenía que acudir al comedor. Yufa y Bailu tomaron sus bandejas y obtuvieron sus comidas en el mostrador. No había mucho, media ración de arroz blanco, algunas verduras secas y encurtidas y, por supuesto, una lata de carne. Antes del apocalipsis, Yufa y Bailu habrían despreciado una comida así. Tenían aduladores que los llevaban a restaurantes elegantes todos los días. Pero después de más de diez días en el apocalipsis, los dos jóvenes ya no se preocupaban por mantener su imagen. Yufa y Bailu comieron con gusto y devoraron su comida. Mientras comían, escucharon una voz a su lado. Ambos levantaron la vista y vieron a una joven y hermosa mujer sonreír y acercarse a sentarse junto a Yufa. Hola, mi nombre es San Cheng Cheng. Veo que no hay nadie contigo, ¿te importa si me siento aquí? No hay problema. Adelante, siéntate. Aunque solo habían estado allí una tarde, Yufa y Bailu habían oído hablar de San Cheng Cheng, la hermana biológica de San Ye y una despertada en el lugar de reunión. Al principio, los dos estaban un poco incómodos, pero San Cheng Cheng, a pesar de su alto estatus y poderosas habilidades, tenía una personalidad alegre y genuina. Las tres chicas eran atractivas y tenían edades similares, así que rápidamente comenzaron a charlar. San Cheng Cheng preguntó, por cierto, ¿dónde estaba su lugar de reunión antes? Yufa, en la calle Wampin. ¿Hay muchos zombies por allí? No hay zombies cerca de nuestro lugar de reunión. Han sido eliminados por el hermano Wang y el hermano Lu, pero hay muchos zombies en la entrada del pueblo. Esos son los que antes estaban luchando contra San Glixin y los demás. Muchos de ellos aún bloquean la entrada del pueblo. La respuesta de Yufa intrigó a San Cheng Cheng. Ella conocía la situación militar, pero no lo había investigado por sí misma. A mediodía, San Glixin le informó que quedaban equipos y vehículos militares en otro lugar. Esto era, sin duda, un gran tesoro para el lugar de reunión del clan San. En ese momento, mientras charlaba casualmente con Yufa y Bai Lu, también quería indagar sobre la situación allí. Después de todo, su lugar original de reunión estaba relativamente cerca del campo de batalla. Inesperadamente, Yufa le dio otra noticia. ¿Hermano Lu? ¿Quién es hermano Lu? Lu Min, un despertado de nuestro lugar original de reunión. Otro despertado. Wang Xiong nunca mencionó esto. San Cheng Cheng preguntó con curiosidad, ¿por qué no está aquí? Yufa se rió suavemente. Hermano Lu, ¿cómo puedo decirlo? Es muy, muy extraño. He vivido allí durante una semana, pero no he visto a esa persona salir de la casa. Bai lo añadió, cuando decidimos irnos ayer, incluso Wang fue a decirle a Lu Min que viniera. Pero por alguna razón, ese raro se escondió en casa y no se movió. Ahora, él es el único que queda allí. Supongo que podremos recoger su cadáver en poco tiempo. Las palabras de Yufa y Bai lo hicieron fruncir el ceño a San Cheng Cheng. Quiso decir algo, pero lo pensó mejor y cambió de tema. ¿Se sienten cómodos quedándose aquí? Yufa y Bai lo asintieron repetidamente. Cómodos. Las sábanas y las mantas son nuevas. La comida también es mejor aquí, mucho, mucho mejor. Y hay más gente, así que es más seguro. He estado allí durante una semana y ni siquiera he probado carne. Pero aquí, comemos carne de inmediato. En resumen, este lugar es bueno, mientras que el otro lugar no lo es. Por alguna razón, San Cheng Cheng se sintió un poco aburrida charlando con esas dos mujeres. Sonrió cortésmente y dijo, Ustedes sigan comiendo. Tengo algo que hacer. Luego se fue sola. Antes de salir del comedor, San Cheng Cheng vio a Lisi ahí sentada en la mesa de Yufa y Bai lo ocupando el asiento que acababa de dejar, charlando y riendo con las dos mujeres. La cena de Lumín consistió en arroz, pechuga de pollo hervida y verduras deshidratadas. La porción era generosa, pero el sabor era mediocre. Sin embargo, Lumín no era un comensal exigente. Solo comía para reponer su consumo diario. Después de la cena, Lumín abrió su panel de atributos. Nombre, Lumín. Fuerza, 28.5. Físico, 29. Agilidad, 27.3. Combate cuerpo a cuerpo, nivel 8 a nivel 9. El tranquilo día llegaba a su fin. Después de subir al segundo piso y practicar tiro con arco por un rato, de repente escuchó pasos resonantes desde afuera. El aislamiento acústico en la casa de Lumín era bastante bueno. Si podía escuchar los pasos desde su casa, eso mostraba lo ruidoso que era el exterior. Rápidamente fue a la ventana y abrió el agujero de observación. A simple vista, Lumín vio un gran número de zombies mezclados con esporádicos gigantes zombies caminando hacia el pueblo como un ejército. Con solo una mirada, Lumín cerró inmediatamente el agujero de observación y respiró profundamente. Es el grupo de zombies de la entrada del pueblo. ¿Un brote de zombies? No, esto es claramente una operación dirigida y organizada. Parece que algo va a suceder esta noche. Rápidamente agarró su arma. Había tantos zombies afuera que fácilmente podrían abrumar a Lumín. Desde la perspectiva actual, el objetivo de la horda no era Lumín, así que no quería provocar activamente a los zombies. Pero una amenaza seguía siendo una amenaza. Lumín estaba inquieto. Lamentablemente, mis atributos aún no son suficientes. Si mis atributos tridimensionales fueran más de cien, no, más de doscientos, definitivamente los mataría a todos ustedes. En ese momento, Lumín pensó en Wang Xiang. Él era verdaderamente un excelente escudo humano. Si todavía estuviera aquí. Después de una simple simulación, Lumín sacudió la cabeza. Todavía no podemos vencerlos. Así que, esto demuestra que tienes que depender de ti mismo. Capítulo 28 Ataque de la Marea Zombie Noche En el lugar de reunión de la familia Zhang Para la familia Zhang, hoy era un día que valía la pena celebrar. En primer lugar, se habían fusionado con otra colonia y se habían unido un despertado y trece supervivientes ordinarios. Además, el líder de la colonia, Zhang Ye, se convirtió en un despertado de nivel dos. Sin embargo, la celebración se limitó únicamente a comidas adicionales. Después de la cena, toda la colonia se puso más alerta que antes. Esto es necesario. Estoy preocupado. Preocupado de que esta noche, los zombies hagan algo extraño. En el lugar de reunión, en la habitación de Zhang Ye, él se paró junto a la ventana y miró afuera. En la habitación, Wang Xiong, Li Xitong, Zhang Chen Cheng, Zhang Lixin y Meng Ye estaban sentados o de pie con expresiones solemnes. Meng Ye dijo, se ha confirmado que los despertados son extremadamente atractivos para los zombies evolucionados. Los zombies gigantes ya tomarán la iniciativa de cazar a los despertados de nivel uno. En cuanto a que tan atractivos son los despertados de nivel dos para los zombies, todavía es desconocido en este momento. Zhang Ye asintió. Pero definitivamente no serán débiles. Después de decir eso, Zhang Ye dudó por un momento y dijo, además, aunque no lo hemos visto con nuestros propios ojos, estoy seguro de que definitivamente hay zombies de nivel dos o superiores en la ciudad de Nanxiang. Si una persona despertada de nivel dos como yo puede atraer a zombies de este nivel, creo que tendremos grandes problemas. Todos quedaron en silencio. Los más inteligentes entre los seis, como Meng Ye, Zhang Ye y Zhang Cheng Cheng, habían comenzado a darse cuenta de la posición desfavorable de los humanos en comparación con los zombies. Esta desventaja se reflejaba en la trayectoria evolutiva. Los zombies evolucionaban para cazar a las personas vivas, y los despertados evolucionaban para cazar zombies. Ambos parecían estar cazándose mutuamente, pero cuando se estableció la condición, si un despertado quiere avanzar, debe tragarse diez cristales de cadáver del mismo nivel, significaba que el límite máximo de un despertado estaba destinado a ser más bajo que el de un zombie evolucionado. Bajo límite máximo, poca fuerza. Las perspectivas futuras no eran optimistas. La noche se oscureció gradualmente. Sin embargo, Zhang Ye y los demás no estaban dormidos. Las personas se mantuvieron en sus respectivos puestos defensivos, mirando la oscura noche, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Permanecieron así hasta que un breve y bajo silbido rompió el silencio. A lo lejos, sonó un murmullo tenue y se acercaba. Hubo un clic. Se encendieron los focos dentro y fuera del bastión, iluminando toda la cercanía del bastión de la familia Zhang. Por lo tanto, el superviviente que estaba de guardia gritó de miedo. Esto se debía a que podía ver a lo lejos una multitud de zombies avanzando firmemente y rápidamente, lanzándose hacia el bastión de la familia Zhang como langostas. Horda de zombies. Es una horda de zombies. El grito se elevó abruptamente, luego se detuvo abruptamente. Las personas cerca de la torre de vigilancia miraron hacia la torre de vigilancia y vieron que el superviviente que acababa de gritar había desaparecido en el aire. El despertado más cercano a la torre de vigilancia, Lizitong, abrió los ojos. Porque justo ahora, vio una sombra borrosa lanzarse a la torre de vigilancia desde el exterior. En un abrir y cerrar de ojos, la sombra y los supervivientes desaparecieron. Todo era como una ilusión, pero definitivamente no era una ilusión. Un pensamiento aterrador surgió en su corazón. Zombie evolucionado. Un zombi evolucionado de un nivel superior. La aparición del cadáver viviente evolucionado de nivel superior solo causó pánico en Lizitong. Esto se debía a que Lizitong fue el único que había presenciado este suceso. Quería informar a Zhang Ye, pero en comparación con el zombi evolucionado, la ola de zombies que se acercaba era claramente más intimidante y opresiva. Antes de que Lizitong pudiera reaccionar aún más, se escuchó una serie de crujidos desde afuera del muro. Era el sonido de un zombi pisando una trampa de búnker. Un rugido aterrador se acercaba a una velocidad a la que nadie podía reaccionar. Apenas diez segundos después de que el vigía desapareciera, la puerta emitió un golpe. El primer zombi ya se había estrellado contra la gran puerta de hierro. La puerta de acero estaba bien, pero la cabeza del zombi se hizo añicos. La escena cómica no hizo reír a nadie. A medida que el segundo, tercer y finalmente el décimo zombi se abalanzaron sobre la puerta de hierro, ésta comenzó a crujir bajo el peso. Además, los zombis no sólo se abalanzaron sobre la puerta. El muro de tres metros de altura también fue su punto de ruptura. La fuerza y agilidad de los zombis eran superiores a las de las personas comunes desde el principio. Todos eran ágiles como atletas profesionales. Para los zombis ordinarios, un muro de sólo tres metros de altura era sólo cuestión de correr y saltar. Innumerables manos pálidas alcanzaron instantáneamente el borde del muro. Con un simple levantamiento, filas de cabezas de zombis aparecieron en el alto muro. El fresco aroma humano dentro del muro enloqueció a los zombis. En ese momento, sin necesidad de instrucciones de zombis de nivel superior, los zombis ordinarios ya habían saltado de los muros y corrían desenfrenadamente hacia los tres pequeños edificios en el bastión de la familia Zhang. ¿O no? Estos fueron los verdaderos pensamientos de Zhang Ye en ese momento. Él había pensado que su bastión no era inexpugnable, sino seguro y confiable. Inesperadamente, el muro de tres metros era insignificante a los ojos de los zombis. Huyan. Un minuto después de que la ola de zombis llegara. Todos los sobrevivientes en el bastión de la familia Zhang escucharon el furioso grito de Zhang Ye. En una habitación en particular, Wang Xiong, Zhang Lixin y Menjie se miraron y estaban completamente adormecidos. ¿Cómo es posible? Sólo ha pasado un rato, ¿cuánto tiempo ha sido? El colapso del bastión de la familia Zhang destrozó por completo la defensa psicológica y el conocimiento inherente de los sobrevivientes. Cuando Zhang Ye hizo un sonido, la mayoría de los sobrevivientes no reaccionaron. Después de todo, los altos muros. Aquí eran robustos. Aquí había cuatro despertados y abundantes suministros. Anteriormente, el bastión de la familia Zhang también había sido atacado por zombis, pero cada vez, sólo fue una pequeña pelea. ¿Quién creería si les dijeras que un bastión tan estable desaparecería en un minuto? ¿Quién se atrevería a creerte? La mayoría de los sobrevivientes se escondieron en el dormitorio. Incluso cuando escucharon la voz de Zhang Ye, se negaron a moverse. Un pequeño grupo de sobrevivientes que patrullaban afuera sabía lo mal que estaban las cosas. Sin embargo, correr. Había zombis por todas partes. ¿Luchar? Sin cobertura, incluso un despertado podría ser desmembrado. Cuando Wang Zhang salió del pequeño edificio con Zhang Lixin y Meng Ye, vio que el patio estaba completamente en caos. Una gran cantidad de zombis atacaban a cualquier humano a la vista. Un pequeño grupo ya había entrado en el edificio, causando gritos de desesperación en su interior. Los sobrevivientes responsables de la defensa luchaban o huían, mientras Zhang Cheng Cheng lideraba a un pequeño grupo de personas apoyándose en el muro, resistiendo a penas, pero era sólo cuestión de tiempo antes de que fueran devorados. Mirando a su alrededor, Wang Zhang sintió tanto ira como desesperación. Los altos muros que supuestamente protegerían a todos se habían convertido en una prisión, atrapando a los vivos. El bastión que antes era sólido se había convertido en un cementerio para todos. Él pensó que había encontrado una forma de que las personas sobrevivieran. Inesperadamente, en sólo un día, el cielo se había convertido en el infierno. En este momento, Wang Zhang no sabía qué hacer ni podía encontrar una salida. Hasta que escuchó pasos detrás de él. Zhang Ye salió y se paró al frente, enfrentando a la multitud de zombis. Síganme y ábranse paso luchando. Capítulo 29 Cazador Comparado con Wang Zhang, Zhang Ye era más maduro y calmado. Wang Zhang quedó en desorden por el repentino caos, pero después de un reve pánico, Zhang Ye tomó rápidamente una decisión. Síganme y abramos paso. Una luz roja floreció de la mano de Zhang Ye, y una pequeña llama flotó, golpeando la parte más densa de la horda de zombis en el patio. ¡Bum! Las llamas explotaron, abriendo una ruta de escape para Zhang Cheng Cheng y varios otros sobrevivientes. Zhang Ye lideró a Wang Zhang y a los otros dos, y Zhang Cheng Cheng lideró a algunos sobrevivientes para encontrarse en el patio. En total, sólo había ocho personas. ¿Dónde está Lizitong? No tengo idea. Lo vi. Lizitong escapó por encima del muro con dos mujeres santes. Cuando se enfrentan a una calamidad, todos se dispersan y siguen caminos separados. Lizitong, quien se unió a la fortaleza de Zhang más tarde, vio que las cosas no iban bien y huyó de antemano. Aunque no era honorable huir, no se le puede culpar. Zhang Ye pensó por un momento y miró a su alrededor. Los zombies habían roto los tres edificios pequeños en el patio. Los gritos en el interior habían disminuido gradualmente, los edificios bajos eran como latas sofocantes, atrapando a las personas dentro. Todos murieron sofocados por los edificios. Al pensar en esto, Zhang Ye tomó una respiración profunda. ¡Siganme! Con eso, corrió hacia el patio trasero con las otras siete personas. Zhang Ye era un despertado de nivel dos, Wang Xiang y Zhang Cheng Cheng eran ambos despertados de nivel uno y, además de Meng Ye, los otros cinco eran jóvenes y fuertes. De lo contrario, no estarían en la línea del frente. El poder de combate de los ocho era bastante considerable. Con Zhang Ye liderando, los ocho rápidamente llegaron al pie del muro en el patio trasero. Zhang Ye saltó sobre el muro. Había zombies detrás del muro, pero no tantos como en el frente. Saltó y aplastó la cabeza de un zombi. Zhang Ye golpeaba al azar, pero sus golpes y patadas eran extremadamente poderosos. Cuando Wang Xiang, Zhang Cheng y los demás treparon a la cima del muro, Zhang Ye ya había limpiado un gran espacio. Rápidamente saltó del alto muro y miró las calles familiares a su alrededor. Zhang Ye vaciló por un momento. ¿A dónde deberíamos ir ahora? Si el lugar de reunión ya no existía, ¿a dónde podrían ir? Vamos a la entrada del pueblo. Corran hacia la entrada del pueblo. Zhang Lixin, que estaba al lado de Meng Ye, habló de repente. Los zombies que atacaron esta noche son los zombies en la entrada del pueblo. Vi a mis compañeros adentro. Ahora que están aquí, significa que hay menos zombies allí. Vamos allí. Hay armas y vehículos militares. Una vez que obtuvieran las armas y los vehículos militares, todos tendrían más recursos. En ese momento, ya sea que fueran al refugio oficial en el centro de la ciudad o no, habría más margen para negociar. Zhang Ye asintió. Entonces vamos. Los zombies cargaban desde el frente. Esto significaba que no había muchos zombies detrás. Sin embargo, su destino era la entrada del pueblo, que era la dirección de la que venían los zombies. Sin otra opción, Zhang Ye solo pudo guiar al grupo para hacer un rodeo. Eran alrededor de las 9 p.m. El grupo finalmente hizo un rodeo y se deshizo de los zombies. Todos se relajaron un poco. En este momento, la luz de la luna era tenue y las farolas parpadeaban, lo que dificultaba la visibilidad. Los 8 caminaron por los caminos sinuosos del pueblo en la oscuridad, escuchando atentamente los alrededores. En algún momento, un sonido extraño vino de arriba. Zhang Ye levantó la vista y vio un enorme cadáver descendiendo del cielo, con sus grandes pies apuntando directamente a su cabeza. Sin embargo, la fuerza de un despertado de nivel 2 superaba con creces a la del zombie gigante. Zhang Ye simplemente retrocedió para esquivar al zombie gigante y destrozó su cabeza con un puñetazo. Pero esto fue como una señal. Justo cuando el zombie gigante saltó, más figuras fuertes aparecieron a su alrededor. Había respiración pesada, pero no había rugidos típicos. Esto era como una emboscada planeada desde hace mucho tiempo, y Zhang Ye y los demás ya habían caído en el cerco de los zombies gigantes. La atmósfera se volvió instantáneamente tensa. Los zombies gigantes se quedaron quietos y miraron en dirección a los 8 de ellos. Sus pálidos ojos parpadeaban en las tenues luces de la calle, emitiendo un resplandor espeluznante. Zhang Ye también suspiró impotente. Miró recto hacia adelante. En un cierto techo frente a él, una figura parecida a una bestia estaba agachada. Estaba escondida en la oscuridad, irradiando el aura de un depredador. Zombie de nivel 2 Solo un zombie de nivel 2 podría comandar tantos zombies gigantes de nivel 1. Tan pronto como terminó de hablar, Zhang Ye sacudió la cabeza. Todo es culpa mía. Mi avance atrajo a este zombie de nivel 2. Zhang Chen Chen dijo apresuradamente, hermano, por favor no digas eso. Zhang Ye levantó ligeramente la mano. Olvidémoslo. No es el momento de ser emocionales. Según la teoría del Dr. Meng, yo soy el objetivo de este zombie de nivel 2. Mientras me sigan, definitivamente serán perseguidos por él y su horda. Más tarde me lanzaré hacia adelante y veré si puedo matar a ese zombie de nivel 2. Aprovechen la oportunidad para escapar lo más lejos posible. Tan pronto como terminó de hablar, Zhang Ye no les dio a todos tiempo para emocionarse. Rugió enojado y se lanzó hacia el zombie de nivel 2. Zhang Chen Chen quería seguirlo, pero Wang Xiang la detuvo. Ella observó cómo los zombies gigantes se amotinaban y se abalanzaban sobre Zhang Ye. Pronto, Zhang Chen Chen no pudo ver la espalda de Zhang Ye. Vámonos. Wang Xiang tomó una decisión rápida y llevó a Zhang Chen Chen al edificio. Era incluso más fácil para un despertado de nivel 2 golpear a un zombie gigante que para un despertado de nivel 1 golpear a un zombie. Aunque Zhang Ye no tenía mucha experiencia en peleas, podría matar a todos con solo su físico despertado de nivel 2 y su superpoder de elemento fuego. Había muchos zombies gigantes alrededor. Pero solo había docenas de ellos. La mayoría de ellos eran zombies y los zombies de nivel 2 saltaneros cuya apariencia no se podía ver claramente. ¡Bum! Su superpoder de elemento fuego estalló con toda su fuerza. No solo quemó la ropa de Zhang Ye, sino que también lanzó lejos a los zombies cercanos. Se acercó paso a paso a la ubicación de los zombies de nivel 2. A lo largo del camino, los zombies quedaron esparcidos por todas partes y los zombies murieron de una manera trágica. Sin embargo, cuanto más cerca estaba, más desesperanzado se sentía. No tenía suficiente resistencia. El poder de las llamas parecidas a granadas disminuyó más de la mitad. Físicamente, la cabeza del zombie gigante se volvía cada vez más dura. Cuando perdía el equilibrio, el impacto de un zombie incluso podía hacerlo tambalearse. Esto definitivamente no era un acto de Zhang Ye. Zhang Ye, que no sabía cómo pelear, no sabía cómo conservar su fuerza. Cinco minutos después. Cuando Zhang Ye fue presionado al suelo por unos cuantos zombies gigantes, vio al zombie de nivel 2 saltar del techo y aterrizar de manera estable en el suelo. Bajo la luz tenue de la luna, Zhang Ye finalmente vio la apariencia completa de este monstruo. Era mucho más pequeño que el cadáver gigante y solo medía aproximadamente 1,8 metros de altura cuando estaba erguido. No tenía piel en su cuerpo, y lo que se mostraba era su tejido muscular firme, ajustado y rosado. Todavía era humanoide, pero estaba a cuatro patas. Sus manos y pies eran delgados pero firmes. Sus uñas tenían aproximadamente medio metro de largo y brillaban con una luz fría como cuchillos de acero. La cabeza de este zombie de nivel 2 no era grande, pero su boca era desproporcionadamente grande. Una luz fría emanaba de sus dientes en forma de daga, haciendo que la piel de Zhang Ye se erizara. Un cazador. Un cazador de primera categoría que nunca evolucionaría en el mundo natural. Esta fue la primera impresión de Zhang Ye sobre un zombie de nivel 2. El zombie de nivel 2 caminó lentamente hacia Zhang Ye. Hasta que llegó al lado de Zhang Ye y miró hacia abajo a la presa que había sido atrapada. Desafortunadamente, no vio mucho pánico y miedo en los ojos de Zhang Ye. Zhang Ye escupió un bocado de flema espesa y le dio al zombie de nivel 2 en la cara. Hermano, pareces un perro viejo y flaco. Capítulo 30 Codicioso y determinado En cuanto al asunto de escapar, Wang Xiang se había vuelto bastante experimentado después de pasar por eso una vez. Liderando a las seis personas restantes, Wang Xiang giraba en cada esquina, encontrando cada oportunidad para escapar a través de ventanas y edificios, lo que resaltaba su gran experiencia. Aunque Zhang Lixin, Meng Ye y los demás no eran despertados, Wang Xiang los había hecho pasar por momentos difíciles, pero eso aseguraba su seguridad. Lo cual también estaba estrechamente relacionado con Zhang Ye siendo el objetivo principal de los cazadores. Aproximadamente 20 minutos después. El grito desgarrador de Zhang Ye vino desde lejos. Esto hizo temblar a Wang Xiang y Zhang Chen colapsó y se echó a llorar. No hacía falta decir lo que le había sucedido a Zhang Ye. Sin embargo, la tragedia hizo que Wang Xiang se volviera aún más tranquilo. Entrada del pueblo, vehículos militares, armas, escapar, refugio del centro de la ciudad. Y también el hermano Lu Ming. Varios sustantivos se conectaron en ese momento. Primero, vamos a la casa del hermano Lu Ming y lo llevamos con nosotros. Ahora están apareciendo zombies de nivel 2 en Good Hope Village. No podemos quedarnos aquí más tiempo. Dijo Wang Xiang mientras huían. Esta sugerencia fue unánimemente aceptada por los demás. La distancia desde Good Hope Village hasta el refugio del centro de la ciudad era de 13 kilómetros. Incluso si tuvieran un vehículo militar, les resultaría difícil llegar a salvo a su destino con los zombies por todas partes en la carretera. Lu Ming era un despertado. Llevar a Lu Ming con ellos definitivamente agregaría otra capa de seguridad a su viaje de escape. Además, dado que incluso San Ye había muerto, dejar a Lu Ming aquí solo sería como dejarlo morir. Llevarte contigo es para salvarte la vida, es por tu propio bien. No había nada de malo en eso. Sin embargo, la situación real una vez más sorprendió a Wang Xiang y lo dejó perplejo. No voy. Oyendo el rechazo frío desde detrás de la puerta, los ojos de Wang Xiang se abrieron lentamente. Hermano, es un zombie de nivel 2. ¿Nivel 2? Lo sé. Acabas de mencionarlo. Entonces, ¿por qué? Antes de que Wang Xiang pudiera terminar de hablar, Lu Ming, que estaba adentro, ya estaba burlándose. Ya están apareciendo zombies de nivel 2 en un lugar tan pequeño como Good Hope Village. ¿No habrá aún más zombies de alto nivel afuera? Cuando estoy dentro de mi casa, tal vez pueda lidiar con los zombies, pero una vez que salga, sin cobertura, ¿cómo puedo luchar contra los zombies? No había nada de malo en lo que dijo. El camino por delante era desconocido y cualquier cosa podía suceder en el camino. Nadie tenía la capacidad de prever el futuro, lo que también significaba que cualquiera podía hacer el ridículo. Wang Xiang no era bueno para persuadir a las personas con razones. Al ver que Lu Ming era terco, Wang Xiang se puso ansioso. Detrás de él, Sang Lixin de repente tiró del cuello de Wang Xiang. Esto hizo que Wang Xiang se volteara. Vio a sus seis compañeros detrás de él endureciendo sus cuerpos, mirando hacia la distancia. Su mirada siguió la línea de su vista. Vio a un zombie con cuatro patas, siniestro, parecido a un perro de casa, acercándose lentamente desde el final de la calle distante. Y en su boca, solo quedaba la mitad del cuerpo de Sang Ye, goteando sangre. Su cuerpo estaba hecho jirones. Su cabeza todavía estaba intacta y sus ojos grises miraban fijamente a Wang Xiang, como si hubiera muerto con rencores pendientes. El ambiente se volvió tenso. El cazador colocó el cuerpo destrozado de Sang Ye en el suelo. Se agachó, como un verdadero perro de casa, inclinando la cabeza para mirar a Wang Xiang y a los demás. Extrañamente, las comisuras de su boca se curvaron ligeramente. Era como si se estuviera burlando de ellos. La inteligencia del zombie gigante en realidad no era baja. Y la situación actual parecía confirmar una cosa, a medida que aumentaba el nivel de los zombies, su inteligencia seguía aumentando. Al menos Wang Xiang podía ver la extraña burla y la ferocidad profundamente oculta en los ojos del cazador. —¡Nos está apuntando! —murmuró Meng Ye desesperadamente. Eso, también, era obvio. Para los cazadores, un despertado de nivel 2 como Sang Ye era una gran comida complementaria. Sin embargo, Wang Xiang y Sang Cheng Cheng, estos dos despertados de nivel 1, claramente no eran incomibles ni desagradables. Justo ahora, después de lidiar con ZHNGY y alimentarse brevemente, el cazador dispersó a los zombies y los persiguió solo, siguiendo el rastro dejado por Wang Xiang y los demás. Era como un verdadero sabueso. Codicioso y persistente. Toda la calle se volvió opresiva debido a la aparición del cazador. Pero el cazador no hizo ningún movimiento adicional. Solo escaneó a las siete personas a lo lejos, o mejor dicho, podía sentir que había otra persona común dentro de la casa. Por lo tanto, había ocho presas. Después de fijar el objetivo y recordar el olor, el cazador bajó la cabeza, arrancó uno de los brazos de Sang Ye y comenzó a masticarlo vorazmente. —¡Déjalo ir! —Sang Cheng Cheng grito. No podía soportar ver a su hermano sufrir tal tratamiento después de su muerte. Afortunadamente, Wang Xiang rápidamente agarró a Sang Cheng Cheng. —No actúes impulsivamente. Después de decir esto en voz baja, Wang Xiang vio a Sang Cheng Cheng darse vuelta desesperada y mirarlo. ¿De qué sirve no actuar impulsivamente? Actuar impulsivamente llevó a la muerte, y no actuar impulsivamente también llevó a la muerte. En el momento en que apareció el cazador, el destino de todos ya estaba sellado. Wang Xiang se quedó sin palabras. No sabía cómo responder a la pregunta de Sang Cheng Cheng. Sin embargo, de repente escuchó un leve crujido desde la ventana de arriba. Mirando hacia arriba, vio que la ventana del segundo piso estaba abierta. Lumen estaba parado detrás de la ventana, mirando tranquilamente al cazador. Wang Xiang no pudo evitar suspirar. —Hermano, es mi culpa. Te he causado daño. Realmente se sentía culpable por Lumin. Durante la persecución anterior del gigante zombi, fue Lumin quien lo salvó. Y ahora, había llevado a un zombi de nivel 2 a la casa de Lumin. Probablemente, esta vez no habría una repetición de la situación anterior. La tristeza surgió desde el fondo de su corazón. Wang Xiang no pudo evitar decir, —Te debo una deuda en esta vida, hermano, definitivamente la pagaré en mi próxima vida. Luego vio a Lumin mirarlo fríamente y levantar su tirachinas. Lumin sentía que Wang Xiang tenía algunos problemas en la cabeza. Anteriormente, le había aconsejado que se mudara. Justo ahora, lo persuadió para ir al centro de la ciudad con ellos. Y ahora, estaba actuando de manera melodramática aquí, haciendo que pareciera un drama romántico, lo que Lumin odiaba más. Lo más importante era que las decisiones de este tipo nunca terminaban bien. Estaba ocupado todo el día, pero siempre terminaba sin nada que mostrar. Esta persona era muy extraña. Tenía un talento para la autodestrucción. Después de echarle un vistazo a Wang Xiang, Lumin dejó de prestarle atención y se enfocó en el zombi distante. Un zombi de nivel 2. Un cazador. No parecía alguien con quien se debiera jugar. Pero siendo honestos, la opresión del cazador no era tan fuerte. Al menos, no era tan opresivo como cuando vio por primera vez al gigante zombi. Tal vez sea por su físico. Aunque se ve fuerte, sigue siendo un poco delgado. Su fuerza no debería ser demasiado fuerte y su defensa probablemente no era tan alta. Sin embargo, sigue siendo un monstruo devorador de hombres. Me representa una amenaza. Si había una amenaza, tenía que eliminarla. Si no podía deshacerse de ella, Lumin estaba preparado para retirarse al sótano. Niveló su brazo y retrocedió el tirachinas. La cuerda del arco hizo un crujido. Aunque el cazador no imponía un fuerte sentido de opresión, seguía siendo un zombi de nivel 2 después de todo. Lumin estaba decidido a darlo todo. La cuerda del arco se expandió cada vez más. Lumin ejerció fuerza locamente. Solo se escuchó un fuerte golpe. Lumin rompió el tirachinas. Lumin... Lumin... Gracias.